Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este, su canal de irradiando luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues bien, ahora vamos a estudiar el aspecto de la luna en cada signo zodiacal, ¿ok? Porque sabemos, por ejemplo, cómo se pueden hacer rituales, habíamos visto ya este video, lo hemos hecho del punto de vista de los rituales, ¿no? Cómo nos ayudaba la luna creciente, la luna menguante, qué rituales se podía hacer, cuándo, cómo y en qué momento. Ok, ahora no, ahora vamos a hablar de la influencia que tiene en cada signo zodiacal, pero no importa que no sea tu signo, porque, por ejemplo, cuando la luna está en Aries, ¿ok? Estos son días muy buenos para que podamos iniciar cosas nuevas, ¿ok? Pero tenemos que estar muy atentos a la duración, porque sabemos que Aries es un signo bastante que le gustan las cosas rápido, ¿no? Es un signo que no sabe esperar, no tiene mucha paciencia. Entonces, con la luna en Aries podemos hacer rituales, pero con la sabiduría de que no van a durar mucho. Esta luna nos puede ayudar para hacer rituales en cuestión de los estudios, en cuestión de una respuesta de dinero. Por ejemplo, si alguien nos debe dinero y hace mucho no nos paga, podemos utilizar la influencia de la luna en Aries para hacer un ritual para que esta persona nos pague rápido, o para alquilar algo o vender algo. Pero para los rituales de amor, por ejemplo, la luna en Aries no está bien. ¿Por qué? Porque seguramente será muy efectiva, pero el amor durará muy poquito. Bueno, la luna en Tauro, la luna en Tauro cambia todo. Sabemos que de los tres signos del elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, Tauro es el más estable, pero también es el más materialista. Tauro es un signo que ama el dinero, no lo podemos negar. Ama vivir bien y en lo que pueda tratará de hacerlo. Y entonces esta luna, esta luna puede ayudarnos mucho en lo que es aumentar nuestros valores económicos. Si queremos abrir una cuenta en el banco para ahorrar con la luna en Tauro, será algo muy muy bueno y vamos a ser muy responsables. Cada mes vamos a meter dinerito a esa cuenta. Si queremos aumentar de repente el precio a algo, bueno, con la luna en Tauro lo podemos hacer, visto que esta luna influirá a que venga más gente a comprar. Es una luna que cuando está en luna creciente o luna llena, nos va a ayudar en todo lo que sería pues el dinero, las finanzas, cambios de trabajo, cambio de posición económica, ventas, todo, todo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, con lo que es el dinerito, el trabajo y el crecimiento de las ganancias. La luna en Géminis, aquí pues sabemos que este aspecto afecta mucho a lo que serían las comunicaciones, los estudios y los contratos. Si la luna está creciente o llena, será un aspecto muy muy positivo, vamos a estar muy comunicativos, vamos a cerrar contratos, vamos a buscar buenos trabajos y los vamos a lograr, vamos de alguna manera a estar muy locuentes, vamos a convencer a mucha gente, pero si la luna pues está menguante o no hay luna, no, no es una buena, no es una buena cosa para aclarar ciertas, ciertos puntos para de alguna manera exponernos. Géminis siempre va a tener problemas en lo que es la comunicación, es un signo que a veces habla muchísimo y es muy locuente y otras veces pues se siente como una tartaruga, como una tortuga que mete la cabecita dentro del caparazón. Pues bien, esta luna es lo mismo, no, vamos a estar muy muy locuentes, con muchas ganas de afrontar ciertas cosas, pero cuando la luna esté menguante vamos a sentir ese temor a exponernos. Cuando la luna está en cáncer, la luna en cáncer afecta a todo lo que es la familia, la madre, las mujeres. Vamos a sentir una sensibilidad, de repente vamos a llorar hasta porque la mosca vuela, nos vamos a sentir bastante frustrados o frustradas y algo no sale bien. De repente se nos cae una cuchara y vamos a ponernos a llorar. Mucha, mucha sensibilidad. Es una buena luna, es una luna muy positiva en cuanto a las comunicaciones, las emociones, entender a otras personas, porque ya sabemos que cáncer es la madre de los signos por naturaleza, ¿no? Hombres y mujeres del signo de cáncer aman profundamente, se enamoran, inclusive no llegan a superar amores de vidas pasadas, ¿no? Tienen ese problema de traer esos recuerdos, ¿no? Cangrejito es bastante sensible. Entonces, cuando está la luna en cáncer, influye mucho, pero mucho en todo lo que es las emociones. ¿Qué podemos hacer con esta luna? Ok, en esta luna podemos reparar viejas relaciones. Ojo, pero solo si tenemos la luna creciente o la luna llena. Ok, si no tenemos esta luna es mejor de verdad no hacer nada porque no van a salir bien y el fracaso nos puede afectar mucho, mucho, mucho. Bueno, tenemos la luna en Leo. Ok, la luna en Leo afecta tanto a los niños, afecta tanto a los niños. Vamos a ver que los niños van a estar bastante despiertos, van a estar bastante inquietos y si ya tenemos un niño inquieto como el mío, por ejemplo, con la luna en Leo, pues está más terrible, ¿no? Más de lo normal. Pero ¿cómo nos influye a nosotros? Vamos a estar muy, muy positivos, vamos a estar bastante comunicativos, vamos a estar de repente de alguna manera poniéndonos más guapos, más guapas. Es una luna que cuando está, hemos dicho, cuando está en creciente o cuando está en luna llena, vamos a tener pues esta cosa de querer ayudar, querer divertirnos, conocer gente nueva. Pero si está en menguante es aquí que viene el problema porque la vanidad, sabemos que Leo es muy vanidoso, ¿no? Leo es uno de los signos más vanidosos, por no decir el más vanidoso de los doce signos, para que no se me ofenda Leo porque después se ofende. Pero ojo Leo, que aquí nos cae un poco a todos, ¿ok? Y bueno, entonces ahí con la luna menguante puede afectar, afectar, perdón, afectar tanto en lo que es la vanidad, los halagos, el querer de alguna manera ser el que sobresale, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que sería la luna en Virgo. Bueno, sabemos que la Virgen representa a la mujer, Virgo representa a la mujer su sensualidad, su figura, así que esta es una luna siempre y cuando esté en creciente y en luna llena para comenzar las dietas. Para las que estamos un poquito gorditas, las que tenemos algunos kilos de más, con la luna en Virgo es perfecto, perfecto para planificar nuestra dieta, para la organización, porque Virgo es muy, muy ordenado. Y entonces si somos desordenadas con la luna en Virgo, podemos iniciar a ordenar nuestras cosas y verás que te funciona por largo tiempo. Es una luna muy positiva en cuanto a los pensamientos de amor, podemos prender velas de color rosado, de color rojo, porque la luna en Virgo de verdad influye tanto, tanto en el amor, así que la podemos utilizar para esto. La luna en Libra, aquí vamos a tener un poquito de cautela porque nos va a dar aquello que nos merezcamos, cómo nos hemos comportado con la luna en Libra va a ser. Si nosotros hemos sido generosos, buenos, pues la energía que va a sentir nuestro cuerpo es esa, una energía generosa, una energía de bondad, de tranquilidad, de paz. Si nosotros de repente no nos hemos comportado bien, bueno, siempre tenemos defectos, pero cuando me digo, cuando digo no nos hemos comportado bien, me refiero a cuando hemos hecho daño adrede, cuando hemos hecho daño sabiendo, no sin querer, porque hay dos tipos de daño, ¿no? De repente yo digo una palabra que a ti te ofende, pero yo en realidad no lo he dicho con esa intención y tú te la tomas como eso. Ahí el daño es un poco como que no fue a propósito. Pero si yo sabiendo que a ti te ofende algo, te lo digo y me siento muy bien haciéndote sentir mal, pues con la luna en Libra seguramente mi porción de castigo, no castigo, sino de justicia llegará. Bueno, la luna en Scorpio afecta todo lo que es la intimidad, la sensualidad. En esta luna se reparan relaciones o se rompen relaciones. Con esta luna en Scorpio vamos a tener mucho, mucho, mucho coraje, mucho valor para abrir nuestro corazón. Sabemos que Scorpio es uno de los signos más sinceros, ¿no? Cuando Scorpio llega al límite, sobre todo, Scorpio normalmente no es un signo de aguantar pulgas. Scorpio, si no le gusta algo, te dice, mira, por favor, te estás comportando así, o sea, no te lo dice por hacerte sentir mal, todo lo contrario, te lo dice porque te aprecia. Y de alguna manera no quiere perder tu amistad por tu comportamiento. Entonces, con la luna en Scorpio vamos a tener este coraje, el coraje de decir lo que no nos gusta, lo que en realidad nos fastidia. La luna en Sagitario es todo lo contrario, muy positivos, vamos a soportar muchas cosas, vamos a reír hasta por tonterías, travesuras, de repente vamos a comenzar a llegar tarde al trabajo, vamos a estar un poco más relajados, no nos importa el que dirá de la gente. De repente también pues vamos a buscar viejos amores, vamos a de repente cometer alguna locura dentro de lo que sería la luna en Sagitario. Así que atención con la mala influencia de la luna en Sagitario cuando esté menguante, pero cuando está en creciente pues vamos a estar súper positivos, vamos a realizar nuestros sueños, de repente retomar universidades, retomar estudios, así tengamos la edad que tengamos, muchas sonrisas, no nos va a importar la dieta con tal de sentirnos bien, buscar viejos amigos, nuevos amigos. La luna en Sagitario es una luna bastante, bastante positiva, yo la veo sea en negativo que sea en positivo, la veo bastante positiva siempre. La luna en Capricornio en cambio es todo lo contrario también, porque ya sabemos que Capricornio representa la ancianidad, la vejez, la lentitud, pero no nos olvidemos que de los tres signos de tierra, toro, virgen y Capricornio. Capricornio es aquel que es más lento, pero más responsable. Los tres signos de tierra son signos responsables puntuales, pero el que encabeza la exageración de la puntualidad es el Capricornio. Entonces aquí tenemos una luna que va a influir tanto en lo que es nuestro trabajo, vamos a querer sobresalir en lo que es el trabajo con la puntualidad, con la responsabilidad, de repente vamos a adelantar trabajo. Si estás sin trabajo con la luna en Capricornio es muy muy buena luna para buscar aquel trabajo que te guste o que te paguen bien. Siempre hablamos de la forma positiva, hablamos de la luna creciente y la luna llena, pero cuando la luna está menguando vamos a tener inclinaciones al pesimismo, a la tristeza, al no poder, yo no puedo, nadie me quiere, nadie me escucha, soy lo peor, al victimismo, porque el lado negativo de Capricornio, a diferencia de sus hermanos toro y virgen y virgo, perdón, tiene a tener este negativismo, perdón, que es de la mano con el victimismo. Cuando está en negativo, ojo Capricornio, no te estoy criticando, solo estoy diciendo el lado negativo, ok, que todos tenemos, dicho sea de paso. Bueno, ahora vamos con la luna en Acuario, esta luna afecta tanto a la, lo que es decisiones y impulsos, ok. Ya Acuario tiene esto de ser por naturaleza muy muy indeciso. A veces Acuario se pierde en lo que quería ser, en lo que quiere ser y en lo que pretende ser. Entonces esto, con esta luna nos vamos a influenciar mucho en la toma de decisiones. Así que cuando esté la luna en Acuario, no es una buena luna para tomar decisiones. Si tienes dos trabajos y está la luna en Acuario, pues será un problema, porque te dejarás llevar de tus impulsos, ok. Lo bueno de todo es que, y de repente escogerás el trabajo donde te paga menos o está más lejos y luego te arrepientes. La luna en Acuario, no nos olvidemos que estas lunas son lunas que no están tanto tiempo. Así que lo bueno de esto es que de alguna manera sí podemos posponer la fecha de alguna cita importante o de dar nuestra respuesta cuando la luna está en Acuario, sería mejor. Solo si se puede, si no se puede, pues tomar las cosas con tranquilidad y no dejarnos llevar por los impulsos, porque la luna en Acuario influye tanto en lo que es los impulsos. La luna en Pisces, bueno, ya sabemos que Pisces es el brujillo del grupo, ¿no? Pisces es el psíquico, el místico, el esotérico, todo sea hombre, sea mujer, Pisces es muy, muy, muy intuitivo, es dotado con esta cosa. Entonces, pues Pisces nos invita cuando la luna está creciente y está llena, nos invita a la meditación, nos invita a lo que es mirarnos por dentro, aceptar nuestros defectos, a nuestro autoanálisis. Esta luna es una luna muy, muy buena para hacer cualquier ritual, así como lo escuchas, cualquier ritual, ritual de amor, ritual de prosperidad, limpieza energética, limpieza de tu casa, limpieza de pensamiento, fuerza, las aguas de luna, las aguas con los cuarzo, todo lo que quieras hacer, sembrar, pues esta es una buena luna. Es una luna muy, muy positiva siempre que hablamos de creciente y de llena. Pero si hablamos de menguante, Pisces vamos a estar bastante miedosos, ¿ok? De repente mucha gente se va a aprovechar de nosotros porque Pisces es un signo dadador. Cuando vemos la simbología de estos dos pececitos, vemos el dar y el recibir, el yin y el yang, el yang, perdón, 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 me enredó la lengua, ok? Y también vemos el blanco y el negro, el hombre y el femenino, el masculino y el femenino, etcétera, etcétera. Entonces vemos el equilibrio, ¿no? Entonces en negativo es como si vamos a ser utilizados por otras personas. De repente van a llegar personas a pedirnos dinero o a contarnos sus penas y nosotros pues como que vamos a estar ahí recibiendo esta energía. Así que de alguna manera la luna en Pisces es muy, muy buena cuando tenemos la luna creciente y la luna llena, pero no es tan buena cuando la tenemos en menguante. Bueno hermanitos, un saludo muy, muy especial para mi grupo Místicamente Wicca. Los amo, los adoro, mi grupo privado en Facebook y para los que están interesados, pues ya saben, busquen Facebook Místicamente Wicca, allí te espero. Les mando un besito y al próximo video, ¿sí? Chau, chau.